saludos nosotros somos la familia recio bueno mi gente el video hoy se va a pasar hoy es el cumpleaños de mi madre mi madre fue aquella que me dio luz a este mundo la que me trajo este mundo y por ella estoy aquí por ella tanto de esta persona con mis tres hijos también posa y hoy la vamos a sorprender ahora ella le vamos a llevar una florecita y unas bombas ahí y vamos a compartir con ella aquí le vamos a llevar los nietos para que se sienta bien se sienta bien alegre ahora mi hermana está ya con sus otros dos nietos o van a ser cinco nietos y nosotros que somos sus dos hijos y ya que linda bien que ella hija de ella son tres hijos son o no vemos en breve allá arriba y qué lindo miren que tan viendo cuál el tren sacha say hi look mira say hi look look at the camera ay qué lindo aquí están viendo cosas de tren y aquí de muchachito qué lindo bueno aquí estamos ya estamos en casa de mi madre mi madre se está dando su maquillaje está poniendo su flow ahí viene en breve pero hace hambre vamos a tener que entrar la comida nosotras antes y después festejamos festejamos con la doña ya que sabe aquí estamos está melvin ese es mi sobrinito ese se llama leonan ahí está mi hermana aquí está mi esposa ya que mi cuñado mi cuñado lolo lolo ya que sabe la casa ya está tomás tomás el fuerte de la casa es el esposo mismo más que ya que sabe los muchachos están por allá atrancados con mami jugando y ya que vamos a comer una vaina que guardaron aquí como ustedes siempre ven la familia recio de siempre conmigo pero pronto me voy a poner un restaurante a todos ustedes ayer su casa en el país que se encuentran todos suscriptores vamos vamos a festejar ahora siempre festejamos con un pedazo de churrasco y esto va a ser un pedazo de de gallina criolla a nombre de todos ustedes en su casa donde se encuentren salud llegó la cumpleañera mirenla qué linda está le das gracias a mi familia por darme esta sorpresa esta noche después de un día de trabajo gracias a todos a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi muero a mi nieto aquí está la matatana esa es Ramona Cruz esa es la que cumpleaños hoy no sé cuántos son pero adivinen ustedes debajo en los comentarios queremos ver quién le tira el número a mi madre y la mano le doy un rey la 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 Tienes dos amigas con una interesante película Y esto me queda que ya está más en las manos sin medicula Cume el cuerpo, cume el cuerpo A eso le dicen el cheque Aquí al cuerpo Aquí, 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 aquí Oh, yeah Bueno, mi gente, aquí estamos Estamos en casa de mi madre Y va a ver más, esa es mi madre Mi madre, mi madre Yo subí a su cinturón Y luego íbamos a visitarla Esa señora que ustedes ven aquí Esa mujer que ustedes ven aquí Fue la que dio a luz a este jovencito Y a esta jovencita aquí también Que mi mamá siempre Siempre ha estado ahí también Me echó la mano Todavía me echó la mano Yo grande, todavía me echó la mano Mi mamá, una de esas mujeres Que se le puede decir a esas mujeres Que son pajones Que son fuertes Porque el más emigró de un país Para este país Con dos muchachitos 14, 15 años Para otro país Que no sabemos nada de Para dónde venían Fueron unos tiempos fuertes De lo que se vivió Pero gracias a Dios Yo no le he fallado Mi mamá no le ha fallado No, no le ha fallado No, no le ha fallado Un momento Mi mamá no le ha fallado Mi mamá no le ha fallado Gracias 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 Ustedes saben Agradecido siempre con todos ustedes Por chequear nuestro video Y siempre comentar Darle like Y siempre sabemos Que nuestro video Siempre se han desobrado Y espero que todos ustedes En su casa Me feliciten a mi mamá En su cumpleaños Sacha, Sacha El dominicano El dominicano cuando está en festividad Se tiene que dar un trago De Miren mío Ella se va a dar un trago De Johnny Walker El estudiante A un pico de botella Mírala bien Hoy es su día Su cumpleaños Ella no puede decir que no Ahí está Vamos a ver Ustedes tienen que Dele para allá Dele para allá Carajo Ahí Eso es Como los dominicanos ¿Cómo? Yo creo que todos los latinos Hacen lo mismo Pero nosotros somos Creo que somos un poquito más alegres En todos los sentidos Porque todo es cierto Y comida Besos 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 ¡Vamos, Ramón, la cruz, naranja, somos los ojos! ¡No tiramos tiros porque no tengo la pistola aquí! ¿Y Adiel? ¿Tú vas a comer? Miren, Adiel comiendo... Mmm... ¿Qué? ¿No vas a tener qué? ¿Qué? Vamos a probar. ¡Yummy! ¡Yummy! ¿Cómo está, Mami? ¡Mami! 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 Y nosotros somos la familia Yesus. ¡Oh, yeah! ¡Aquí va! ¡Bye!